El amor concede una fuerza inigualable Es Hades Es hora de poner fin a la guerra milenaria Idiosa, te atreves a insultar a los dioses Ronda 1, a luchar El poder de la luz Ronda 1, a luchar Ronda 1, a luchar Ronda 1, a luchar Ronda 2, 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 a luchar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!